Cuando te conocí, algo me sucedió Yo comencé a entender que el amor no necesita un porqué Una mujer en mí, así nunca llegó de verdad Me has inspirado a amar y aprender a conquistarte mujer Tu roce y un clavel al besar Tu timidez me envolvió, fue sin pedirnos mal Llegaste tú a mi corazón y todo comenzó a cambiar El día gris, locuras de ayer, hoy se olvidan por ti Me envidias tú, tu forma de ser, me ayuda a quererte más A diario voy acercándome a ti Me gusta tu nariz, verte así, como queriendo escapar Pero me gustas más, al sonreír, porque me sabes ganar Como le has hecho tú, que yo voy, enamorándome así Con la emoción de ayer Llegaste tú, a mi corazón, y todo comenzó a cambiar El día gris, locuras de ayer, hoy se olvidan por ti Me envidias tú, tu forma de ser, me ayuda a quererte más A diario voy acercándome a ti Me gustas tú, tu forma de ser Y verte feo al despertar Y verte feo al despertar Es hecho tú, mi roma así Me gustas tú, al caminar Tus piernas, mi fácil Tus ojos van alumbrándome Te amo 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 Gracias.